Hola amigo, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos con mi familia, miren, ahí está Mollito. Una milla bendición para todos, cuídos, 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 cuídos. ¡Eso! Me llega muy. Aquí tenemos a mi esposa. Así es amigos, saludos para todos y muchas bendiciones. Y que Dios me las bendiga donde quede que se encuentren. Un fuerte abrazo. ¿Ya te estás recuperando, ma? Ya, pues solo hay que, o la dieta y no hay que echar fuerza. Sí, eso sí es cierto. ¿Nuestra bebé? Ahí está mi nena, miren ustedes, está durmiendo muy chiquitita. Ahí está, tapalo mi amor porque ahí se puede caer algo. Entonces aquí tenemos a mi nena Marielita. Hola amigos, bendiciones para todos, nunca me quise decir que es muy bien. Y tenemos a mi Yuli. La digas. ¿Manda besos, pues? Eso, ahí está, pues. Yulissa es algo, algo tímida. Ajá. Es algo miedosa para las camarielitas y muy a ellos. Le entran de todo ellos, pero Yulissa es algo diferente. Es algo chiviadita. Sí, pues así está mi familia y ustedes. Miren, aquí es de que ahora ya somos seis. Sí, somos seis. ¡Hala! ¡Qué bendición con mi familia! Gracias a Dios. Sí, pues. Sí. Mi primera nena fue Marielita. Ella nació el 17 de junio, el día de los padres. Eso sí me recuerda bastante. Y el mojito, ¿qué fecha, mi amor? 30 de noviembre. 30 de noviembre. ¡Wow, papito! Ya, o sea que 31 trae el... Sí, pues. O sea que un día faltó para entrar el año nuevo. No, para el 27. Ah, diciembre va. Digo que... Ah, noviembre. Noviembre. Ah, sí, noviembre. Si puedes cavar termina el mes. Sí. Porque ya diciembre sí trae 31. Ajá. Ajá. ¿Y Yulissa? El 27 de diciembre. ¡Ay, Yulissa! Sí, pues. ¡Qué bendición, mire! La verdad que nos sentimos contentos porque Dios nos ha dado... Bueno, me ha dado a mi familia, a mis hijos. Pues mis hermanos también ahí están. Y pues yo me siento contento de que estamos aquí sin ninguna novedad. Bendito sea Dios. Y queremos comentarle de que nos mandaron una caja enorme. Bueno, yo le digo enorme porque yo sé que es bastante para mí, pues. Y pues ahí sí que nos sentimos contentos porque sin imaginar. Escuché el carro, pit, pit, y ya era tarde. O sea que ya salgo nochecita. Pero de igual ya lo recibimos. Aquí está la caja, miren ustedes. ¡Qué bendición! La verdad que no sabemos qué viene ahí. Y la alegría, pues, de uno va de que a través de los videos las personas miran y pues ahí nos sentimos contentos. ¿Por qué razón? Porque nosotros hacemos los videos, las personas los ven. Y pues hay quienes nos agarran el aprecio, nos agarran como familia. Pues les agradecemos bastante, bastante, bastante que nos toman en cuenta como familia. Nosotros también acá los tomamos como familia porque son miembros en la plataforma de YouTube y Facebook. Y pues para mí todos son mi familia. Ah, sí, pues muchas gracias ahí a la suscriptora, va, que nos mandó esa gran sorpresa. No nos esperaba, va. Muchas gracias ahí, que Dios te bendiga. Y te mando un fuerte saludo y abrazo y saludo para tu familia también. Eso, vaya. Entonces, ahí es de que recibimos ya esto, pues, hace un mes la suscriptora me mandaba mensaje. Noé, ¿qué tal? Buenas noches, todo eso. Entonces, un día de que, pues, como ella me mandó mensaje. Hola, Noé, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Y ahí empecé yo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y así de la nada me dijo, mira, Noé, de que, pues, gente que me nació del corazón de mandarte una a tu caja. Y yo dije, wow, muchas gracias, le dije yo. Y así fue de que ella, pues, estuvo ahí conmigo platicando. Y, pues, ahora, pues, ya lo recibimos. Y, ¿qué bendición es tu amor? Ah, sí, qué gran bendición. La verdad, sí, está bonito. Está bonito todo. Ajá, entonces, ahí es de que lo recibimos con mucho amor y muchas gracias por el aprecio que ellos nos tienen, el cariño. Y, pues, no solo a mí me han ayudado, han ayudado varias personas. Y se les agradece de todo corazón, porque, eh, ahora, pues, esto, pues, como es segunda caja que hemos recibido, va. Sí. Como segunda. Porque la primera fue que recibimos cuando estábamos allá. Cuando estábamos allá, se mandó Petra. Eso, eso, eso sí nos mandó directo a nosotros. Y la otra caja que recibimos cuando la destapamos cometimos un gran error, porque esa caja no era de nosotros. O sea, que lo fuimos a devolver a la persona que le pertenecía, porque Cabal lo recibimos y para Noé López. Y, pero me imagino se confundieron. Ajá. Porque, eh, se devolvió, pues, por esa razón de que ya no se repartió la ropa. Tal vez algunos videos lo vieron de que ya no se pudo repartir. Pero sí, a algunos, algunas cositas, pues, eh, lo devolvimos porque como no eran de nosotros, entonces. Ah, sí, lo nos dijeron. Ajá. Y por esa razón de que ya no grabamos o que lo repartimos. Y algunas personas dijeron, hey, Noé, no seas envidioso, compartí con tus integrantes. Es muy cierto, si me mandan algo, pues, me gusta compartir. Y no escoger yo, bueno, y a mis integrantes, a los chuecos, no. Yo soy parejo. Ajá. Medio es no es de nosotros, ni nosotros ni ellos la podemos llevar. Sí, ahí sí que nos cierran. Ah, ni uno ni el otro. Ni el otro. Sí, porque no nos pertenece, bueno. Ajá, no era para el grupo de nosotros, sino que era para el otro grupo. Y, pues, lo fuimos a entregar, pero eso ya no se grabó ya porque como, sí, se tomó fotos y videos de que se entregaron. Pero ya solo directamente al chat privado de ellos. Ajá. Ajá, se mandó de que sí le hicimos la entrega. Sí, sí, personalmente. Y, personalmente. Ya no se hizo público porque como, sí, había grabado dos videos. Los tuve que subir porque ya estaban grabados. Y, pues, ahí ya no había nada que hacer ya. Y, ahí, a ver qué pasa, va, de que todo, pues, las bendiciones de Dios y las maravillas que hace. Todo, va, dice que Dios le multiplique a dequiera que se encuentre. Yo sé que, pues, con sus esfuerzos, pues, cuesta, cuesta ganar. Créeme que cuesta ganar el dinero hasta aquí en Guatemala, cuesta. Y en Estados Unidos, pues, yo, yo tengo entendido muchas razones de que dicen de que ahí se paga cuartos, se paga luz, se paga hasta, no sé, que hay un montón de cosas. Se paga y un montón se paga ahí, igual aquí, como aquí, no, no se paga nada, solo que para la comida, va. Aquí tenemos ventaja, porque aquí no pagamos el alquiler de la casa, solo se paga la luz, solo la luz nomás y la comida, como decís tú. Y hay agua potable y se paga el agua. Sí, pues, pero nosotros no tenemos agua potable, sino que tenemos directo del pozo. Sí. Ajá, entonces, ahí, la alegría de uno, pues. Así es, pues, muchas gracias ahí a todos, ¿verdad?, que nos ven, ¿verdad?, bendiciones a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que gracias a ustedes también que estamos acá, cada día más grabamos video para ustedes, para sonreír, todo eso. Eso, lo bueno es que yo me alegro de por ti, porque ya poco a poco te vas a ir recuperando. Sí, poco a poco, ¿eh?, porque si te acostas en la cama, se aburre. Ah, se aburre, uno se cansa. Se cansa. Y dicen que no es bueno acostar mucho, es mejor caminar poco a poco ahí. Sí, porque, lógicamente, desde que estás acostado, tu sangre no circula. Ajá. Entonces, cuando estás caminando, pues, tu sangre está circulando todo el cuerpo. Sí. Ajá. Tres meses y ya puedo, yo ya. Ahí sí, ya, amor. Ahí sí, ya. Ya puedo ir a grabar todo eso. Eso es cierto. Sí, pues, ya, algunas personas se quedan asombradas, fíjate, por las razones de que tú, a través de que estabas embarazada y, pues, tú no te quedabas atrás, hacías tus oficios, tú hacías comida, ahí estabas. Ajá, hombre, a mí los molestos, los patojos, ¿eh?, pues, ay, cómo hace falta para hacer la comida. Ajá. Sí, pues, como mi esposa, pues, ella es la que hace la comida. Ajá, como cuando llega la hora del almuerzo, bueno, para todos vamos a comer, a veces que yo no actúo, yo hago la comida. La comida, sí. Pero la idea es de compartir con todo. Sí. Va, entonces, ¿quién quiere que abre la caja? Yo. ¿Usted? Va, miren, amigos, no vayan a interpretar mal, porque la subitora me dijo que lo estapara ahorita, que el normal la recibiera y que la destapara, no importara en que esté el grupo o no esté. Y, pues, yo dije que sí estaba bien, no había ningún problema, pero a ver qué pasa. Entonces, a veces las personas entienden mal y, pues, ahorita, pues, lo vamos a destapar. Pero de igual manera, ya mañana le podemos enseñar al grupo también para que vean, va. Ah, sí, ajá, que... Va, entonces ahorita vamos a continuar, donde vamos a destapar, solo que la hora ya se nos fue. Sí, así es. Gracias. Gracias. Gracias.